Bien, mis hermanos, pues quiero grabar esta reflexión, breve reflexión, porque es prácticamente compartirles una experiencia que me tocó contemplar en un grupo al cual recientemente fui a dar una charla. Ahora, lo he visto en varios grupos que al final o al inicio o en un momento de la reunión pasan la canastita y para que cada quien deposite lo que guste para sostener a las actividades, retiros, etcétera, que tiene X ministerio. Son diferentes ministerios a los cuales me ha tocado dar alguna charla, algún retiro. Pero en este grupo, al pasar la canastita, déjenme poner el contexto, también es una comunidad sencilla, inmigrante, entonces pusieron la canastita y dijeron, bueno, saben que nosotros tenemos gastos con los retiros, con tantas cuestiones, lo que sea su voluntad, póngalo. Aún sea un dólar, lo poquito que pueda, póngalo. Si no tiene, no se preocupe, no ponga nada. Pero ahí viene lo lindo que quiero compartirles. Dice, más aún, si a usted le falta, si no tiene para regresarse en el autobús o por lo que sea, sin problema, hermano, tome de la canastita lo que guste. Qué testimonio, qué chulada ver este tipo de actitudes en ministerios, porque sin nombrar, pues cada vez veo que muchos ministerios y muchos evangelizadores han hecho de la evangelización básicamente un comercio, un lucro. Esta actitud simplemente ojalá la pudieran emular, repetir varios ministerios, porque es una actitud verdaderamente en donde uno se confía a la providencia. Se confía a la providencia. ¿Por qué? Porque al poner primero no se está dando diezmos, mucho menos obligatorio. Ponga el 10 por ciento, hermano. Ni se le chantajea a la gente diciendo si no pone esto, pues prácticamente casi casi no se gana el cielo. No, no están haciendo eso. Lo que gusta, hermano. Y si no tiene, no se preocupe, porque muchas veces dice, bueno, nosotros no obligamos al diezmo, etcétera, va, pero le meten unas predicaciones en donde por arriba, por abajo, etcétera, terminan manipulando la conciencia de la gente para que se sienta culpable de que no está dando el 10 por ciento. No, acá, fíjense, este ministerio fue hermosísimo. Ver que ponga lo que pueda y si no puede, no se preocupe, hermano, no se preocupe si no puede poner. Más aún, hermano, si no tiene o lo necesita pañales para regresarse en el autobús a su casa, para lo que sea, no tenga, no tenga problema, hermano. Tome de la canastilla lo que necesite. Esto es una, esto es una hermosura, hermanos. Esto inspira a las primeras comunidades del cristianismo, o apunta más que inspira, apunta, es la palabra que quería mencionar, apunta. En donde dice en los hechos de los apóstoles que en las primeras comunidades no había necesitados, ¿verdad? Porque todo lo ponían al servicio de los apóstoles y repartían según las necesidades de cada persona, ¿verdad? Esto, esto es muy, y es una manera como trabaja la providencia, porque seguramente alguien pone una buena cantidad sabiendo que está ayudando al ministerio y sabiendo que más de un hermano va a agarrar de lo que él ha puesto. Solamente, ojalá, que los que hayan tomado, no sé si lo tomaron o me puse a monitorear, pero si alguien tomó, tengo una conciencia formada. Porque si no, uy, 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 ahí es donde, precisamente porque hay mucha generosidad ahí, cuando uno abusa de la generosidad, entonces tendrá que dar cuentas delante de Dios. ¿Por qué? Imagínense si alguna persona toma dinero no necesitándolo, o por gastarlo en aderías, o lo que sea, y no está pensando que mucha gente puso un dólar, pero ese dólar lo necesita para comer. Es algo similar, es algo similar a lo que le digo a evangelizadores y sobre todo cantantes católicos de confianza, porque los que no tienen confianza se me ponen piel sensible y les molesta este tipo de visión pastoral, ¿verdad? Pero a los que tengo confianza les digo, tú te estás dando cuenta de que cuando vendes un CD, un libro, lo que sea, mucha gente estará pagando eso del dinero que necesita para sus cosas esenciales. Pero es tanto su amor por la evangelización que lo está poniendo ahí. Por lo tanto, por lo tanto, si tú gastas ese dinero en cosas no necesarias, en lujos o peor tantito, en cosas pecaminosas, las cuentas que tendrás que darán delante del Señor, las cuentas graves que tendrás que dar delante del Señor, o si de alguna manera no das con gratuidad, al menos de vez en cuando, las cuentas que tendrás que dar delante del Señor, porque ese dinero tendría que quemar las manos del evangelizador, evangelizador, porque ha brotado de gente sencilla, que necesita ese dinero, pero por amor a la evangelización pone su dolarito, sus dos dolaritos, lo que sea. Por eso a mí me reventaba y me sigue reventando los evangelizadores que vienen aquí a Estados Unidos y van a evangelizar comunidades mayoritariamente latinas, por lo tanto inmigrantes, y se han quedado callados ante el drama inmigratorio, ante la persecución inmigratoria, no solamente de esta administración, Obama también tuvo una persecución dura, digo, hasta el momento se lleva el récord de deportaciones Obama. Y ver evangelizadores calladitos, inclusive muchos apoyando esas medidas anti-inmigrantes, es que ahí es donde se daña la circulación, porque me hierve la sangre al decir, este hijo de su tal por cual, tiene el descaro de venir evangelizador precisamente a personas que mayoritariamente son indocumentadas, sacarles el dinero que ellos mismos han sudado en los campos, o en la construcción, o en trabajos verdaderamente, en donde sale el sudor, en donde dejan la vida, y que ese poquito dinero que lo necesitan para sus cosas esenciales, por amor al Señor, por amor a la evangelización y a la iglesia, se lo dan a un evangelizador que es cobarde para defenderlos, que se queda callado y simplemente viene y le saca su dinerito, o curas también, sacerdotes que saben que sus comunidades mayoritariamente son inmigrantes y se quedan callados o inclusive apoyan esas medidas anti-inmigrantes, discúlpenme, eso no es tener madre, compadres, eso no es tener madre, por eso a mí me hierve la sangre cuando veo esto. Pero bueno, me estoy alejando del tema, quiero quedarme al menos en lo positivo, es que toco este tema y me acelero. ¿Qué testimonio de este ministerio que se maneja de esta manera? Porque al manejarse de esta manera, verdaderamente me está probando que cree en la providencia de Dios. Es puro cuento que nosotros creemos en la providencia de Dios, porque siempre queremos tener un colchoncito por si no mete la mano Dios. Cuando un ministerio te dice, hermano, si necesitamos, ponga lo que usted pueda, si no puede, no se preocupe, más aún, si necesita, tome de la canastita. Es un ejemplo de confiar en el Señor. Sin lugar a dudas, más de uno les va a querer ver la cara y van a abusar de ellos, pero pobres de los que abusen, porque tendrán que dar cuentas delante de Dios. Como pobres de los evangelizadores, que sacan dinero sabiendo de gente sencilla y lo administran mal, o son perros mudos. No, no los estoy ofendiendo, es el término que la Sagrada Escritura le da a los profetas que se callan ante las injusticias contra los más pequeños y vulnerables. Que Dios les bendiga.